Bueno, hay una sección ahorita que es sin Yolanda Mari Carmen, ¿por qué no pasa Nancy? Por favor, léenos el comunicado que nos toca hoy, por favor, silencio todos en el chat, bajen el volumen, vamos todos a escuchar. Calladitos. Hoy, hoy, sin Yolanda Mari Carmen, tenemos una doble colaboración, de una gran poetisa, una sensibilizadora, una mujer cuya capacidad intelectual mueve masas y conmueve conciencias. Hoy, en Sin Yolanda Mari Carmen, de los creadores de Yani Chingas, comadre, tenemos a Camila Sodi. Ella nos escribe a la letra, me considero una persona libre, que va siempre por lo que propone y cada que pienso, que ya eso está cabrón, en un nuevo proyecto, en vez de pensar, lo volvió a intentar. En lo que podría ir mal, pienso, tercera ocasión, en todo lo bueno que me podría traer, y eso es lo que me impulsa a tomar decisiones arriesgadas y libres y seguir adelante. Con esta misma simplicidad y mentalidad, busco los perfumes que uso como libre de la compañía Beauty, porque son algo que al usar siento que me da fuerza y me empodera. Ah, cabrón. Qué bonito su comercial, qué bonito. Sobre todo la redacción es muy bonita. A mí me encantó, porque pienso pensar que piensan que pienso que la entanda. Me gusta. Yo pienso que estuvo bonito el Sin Yolanda, estuvo muy conmovedor el Sin Yolanda de ahorita, la verdad, qué bonito. Pero. Muchísimo gusto. Pero, pero. O sea, después se avienta un chistorete, porque también hasta las grandes filósofas tienen sentido del humor. Claro. Y en medio de toda la tragedia y la reflexión, el interior que cargan dentro, también tienen un corazón lleno de magia y gracia. Y entonces se escribe, gracias, gracias, gracias a la Academia Giacarami por este Oscar. Pero primero que nada, gracias México y a mis fans y a toda la gente que me apoya. No sería nada sin ustedes. Y last, but no list, como diría Snoop Dogg. O sea, y finalmente, pero no al final. I wanna thank myself for all my hard work. Ay, me encantó. ¿Qué sería de la vida sin reírnos y sin jugar y divertirnos? Manifiesta tus sueños, pero no te olvides de tomarte la vida con soda. Ay, Dios. Juega y diviértete. Que te valga que opinen los demás. Por supuesto, si te importara, no. Sé feliz y bondadoso. Lo demás se acomoda solo. El cerebro no es cierto. Se acomoda solo. Contagia. Contagia tu presencia, que nada sucede si no es en el eterno presente. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ya pueden hablarlo. ¡Bravo, muy bien, bravo! Todos los están viendo. ¡Qué bonito! ¡Qué conmovedor! Yo creo que después de Laura Bosso, el premio se lo van a dar a Camila Sodi. ¡Qué bonito! ¿Bonito? De verdad, qué bonito. Estoy muy... Hablando de mujeres inteligentes, de mujeres que se expresan correctamente, de mujeres pensantes, muy, muy pensantes. No, no manches. Estuvo excepcional. Ajá. Hablando de mujeres excepcionales. ¿Sabes qué? A fin de año, ¿van a hacer unos putazos por el premio sin Yolanda? Exacto. Está peleadísimo. Lleva tu lista, ¿eh? Con Maite. Desde ahorita te lo digo, Luis. No va a haber uno mejor que este. Apúntenlo. No sabemos, Clau. Apenas es febrero. No sabemos. Todavía falta mucho. No, no, no. Estoy glorioso. Perdóname. Falta mucho, Clau. Perdóname que discutamos, pero falta muchísimo. Ve cómo estoy. Ve cómo estoy. Sí, te veo conmovida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!